El muñeco malvado Ya las chicas se mueren por tenerlo Cuando sale a la calle no puedo contenerlo Por eso yo despido a mis amigas Lo traten con ternura Pues él es muy tiernito Tengo el muñeco alicaído Un poco triste y medio resfriado Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Tengo el muñeco alicaído Un poco triste y medio resfriado Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Se lo devora como changa Me lo acaricia en la mañana Esa sí que lo enamora Con amor me lo acaricia En las manos de la manda Esa A esa sí que le interesa Blanca Dice que me lo levanta Teresa Esa sí que me lo besa ¿Cómo haré pa' levantar a mi muñeco? 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 Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Tengo el muñeco alicaído Un poco triste y medio resfriado Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Se lo devora como changa Me lo acaricia en la mañana Esa sí que lo enamora Con amor me lo acaricia En las manos de la manda Esa Esa sí que le interesa Blanca Dice que me lo levanta Teresa Esa sí que me lo besa ¿Cómo haré pa' levantar a mi muñeco? 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 Gracias por ver el video.